Contenta como siempre, muy entusiasmada con todas las pilas, viéndole entusiasmo sobre todo de las chicas, porque en este día ven el producto de tanto esfuerzo. Así que muy contentos todos. Qué hermosa propuesta que han armado para hoy, se ve muy lindo este salón. Contanos un poquito más los detalles. Bueno, hoy presentamos aquí las carpetas de trabajo de todo el año, el porfolio de diseño de las chicas de nivel medio, y en la producción de ropa está a nivel inicial, que trabajan con pantalones a medida, luego nivel medio que trabaja con ropas con terminaciones de alta moda, y también los cursos cortos como bebé, que tenemos un perchero con ropa exhibida, y ambos que tenemos otro perchero con la moldería. Son proyectos de trabajo eso, así que hay bastante producción. También hay algo de password en las mesas. ¿Y cómo viste el nivel de los asistentes, de las asistentes en este año 2023? Bueno, es un año difícil y complicado en todo sentido. Creo que eso hace que la gente se entusiasme por estar ocupada. Así que, bien, justamente en el último curso que terminamos el miércoles, hay gente que viene de 200 kilómetros entusiasmada para poder obtener una capacitación, una herramienta para generarse un ingreso. Así que, yo la veo bien a la gente siempre con entusiasmo y ante situaciones tan adversas, la gente busca cómo generarse un ingreso o bien hacerse su ropa. Así que sí. ¿Y qué es la Universidad Barrial para todos los vecinos y vecinas que están acá? La Universidad Barrial es una propuesta que llega, al que le llega, le gusta. Encuentra un espacio donde además de encontrar grupos de amigos, que de hecho se han hecho en estos siete años que llevamos, hay grupos de chicas que ya tienen su grupo de salida, de contención. Y además también el poder crecer en algo que quizás era un conocimiento básico de la familia. Yo siempre digo que coser sabemos todas, como cocinar, pero por ahí cuando le pones un toque de diseño, cuando levantás la cabeza de la máquina, cuando mirás los textiles, y te enamoras y encontrás otro espacio infinito de creación. Así que la propuesta es muy linda, muy interesante, y yo veo que año a año a la gente siempre le gustó.